En cuanto al aumento al precio del pasaje de la ruta Playa del Carmen-Tulún y viceversa, que causó inconformidad entre los usuarios, el secretario general de Taxistas del 9º Municipio del Sindicato Tiburones del Caribe, Javier Marrufona, destacó que dicho incremento fue el que se había autorizado desde hace un año y medio y que por cuestiones de apoyo a la economía familiar no lo habían aterrizado. Sin embargo, ahora se han visto en la necesidad de aplicarlo por los altos costos de gasolina. Sí, la información es nada más, se está aplicando una tarifa que ha estado vigente desde el año pasado, que está autorizado y regularizado por el gobierno del estado por medio de Sintra y que no la habíamos hecho válido, estábamos nosotros subsidiando para darle un precio cómodo y módico a la población, pero hoy con el incremento de todas las refacciones y muchos de nosotros tienen créditos, pues ya se decidió aplicar la tarifa que está autorizada. No es un incremento, sino que simplemente estamos nosotros aguantando, es un ajuste a la tarifa que la tenemos autorizada y que ya se está aplicando. ¿Cuánto quedó? 35 pesos. ¿Tú lo cumplen el carro? Tú lo cumplen el carro. El dirigente taxista dijo que el incremento del 20% que se dio hace un año entre los sindicatos transportistas en común acuerdo con las autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte lo estuvieron subsidiando los socios, pero la situación se puso difícil por los constantes incrementos del combustible y lo único que hicieron no fue más que aplicar lo convenido, por tal razón el pasaje de Playa del Carmen a Tulum y viceversa pasó de 30 a 35 pesos. Desde Tulum, con imágenes de Cristi García, informo para Notivision Francisco Canul.